Bueno, los enemigos de la iglesia siempre han dicho que en el año 320 Constantino era un emperador que se bautizó. ¿Por qué se bautizó? Porque su madre era santa, Santa Elena, y descubrió la cruz original, que no creo yo en esas cosas. Pero la verdad es que él se hizo cristiano, nada pendejo, y ya la mitad de la gente del Imperio Romano se habían hecho bautizar. Ya eran católicos y él se hizo católicos. Y mandó a hacer una basílica de Santa María la Mayor, pero en el concilio de Nicea se discutía mucho acerca de la divinidad de Cristo. Unos decían, no es nada más un hombre, no es Dios. Y entonces los teólogos y los sacerdotes que afirmaron que era Dios, ¿por qué era Dios? Porque él, aunque nació de la Virgen, era obra del Espíritu Santo. Era el objeto de todas las profecías de los antiguos profetas. Jeremías, Isaías, hasta Juan Bautista. Y se comprobó que él era divino, que él tenía las dos naturalezas. Y como hubo herejes, pues hubo guerras, hubo muertos. Después vino el concilio de Éfeso, por el año 421. Éfeso era un puerto de Mediterráneo donde tenían a una diosa griega que se llamaba Odisea. Y entonces se mantenían de hacer estatuas, tanto de mármol como de hueso, de su diosa. Y se opusieron porque dijeron, si metemos el cristianismo se va a acabar nuestro negocio. De Minerva se llamaba la diosa. Entonces, en ese concilio se acordó que la Virgen era inmaculada, sin manches, desde su concepción, en el seno de su madre, cuando era niña, cuando era adulta, siempre fue pura. Y ya se fue el segundo concilio. Bueno, hay uno primero que no lo toman en cuenta, es el concilio de Jerusalén, donde se juntaron todos los apóstoles. Y ahí acordaron que San Pedro era el jefe, acordaron que ya no tenían que circuncidarse a los cristianos como los judíos, como quería Pedro. Entonces se puede considerar muy bien el primer concilio, pero no lo toman en cuenta, nomás el de Nicea y el de Éfeso. Pero como les digo, no tuvo nada que ver Constantino. Él fue un aprovechado que dijo vamos a bautizarnos porque ya la mitad del imperio estaba bautizado. Yo he estado en Roma, yo he platicado con muchachos, muchachas, he platicado con los sacerdotes, monjas y todo eso en Roma, porque quieren, queremos quitar esa idea de que fue por Constantino, como dicen muchos mazones aquí en México. Y la Virgen fue muy importante y contundente. ¿Por qué razón? Porque es una imagen que todo el mundo puede ver. Yo he estado en Zaragoza, donde dice que la Virgen se apareció en Pilar y tal pinche Pilar. Es de mármol rojo, le cobran 10 dólares y agarro en Pilar. Estuve en Fátima y ahí están las llanuras donde se apareció la Virgen y ahí está el templo, pero no hay nada de Virgen. Estuve en Lourdes, donde está un manantial allí en una gruta, es una cueva, pero no hay nada de Virgen y aquí sí está. Aquí no la pellizcan todo el mundo porque aquí sí existe la Virgen de Guadalupe, ya tiene 500 años y aquí seguirá con nosotros a pesar de que Cayo le puso una bomba y a pesar de que se le cayó un pomo de ácido y debió haberlo quemado. O simplemente el tiempo y la sal que hay en el Tepeyá ya la hubiera destruido. Aquí tenemos también peregrinos a pie, peregrinos de bicicleta que cada año siguen a pesar de que estos dos años no dieron permiso, pero acá hicimos actividades y peregrinaciones. Era una mujer que no traía joyas, no tenía corona. A mí me cae gordo que a las Virgen le pongan coronas y cetros y más cetros y anillos y más anillos. La Virgen nunca tuvo ningún anillo de oro, ni un cetro, ni una corona. Ella hacía ropa como todas las mujeres de su tiempo. Ella molía la harina para hacer pan. Era una mujer muy limpia, no tuvo sexo ni siquiera con su marido. Fue obediente, humilde, piadosa porque llevaba a su hijo a presentar con dos palomitas y luego la llevó a los 12 años cuando se perdió. Y el niño sabía más que un sacerdote porque tanto José como María lo enseñaron. Entonces esos ejemplos son los que danse de vivir. Yo me han invitado muchas veces a hacer misas en fábricas, en talleres, pero tienen un chingo de cartones de cerveza y una peda que se ponen. No dejan la querida, no dejan el chufe, se ponen borrachos. ¿Qué forma de celebrar a la Virgen? A la Virgen se le celebra imitándola, yendo a la iglesia, confesándose, no andar de pitos sueltos con otras mujeres o de nalgas prontas, no emborracharse, no estar amancelados. La Virgen de Guadalupe estuvo en contra totalmente del aborto. ¿Cómo va a abortar a su niño? Las mujeres que abortan son unas asesinas. Si quieren cortarse una chiche, si quieren cortarse una mano, una oreja, córtansela desde ustedes, pero un niño no es de ustedes. No nacen con él ni mueren con él. Los quieren con una relación humana, con un hombre. Y ahí está la mano de Dios. A las seis horas que yo me acuesto con una mujer, el embarazo, ahí está un ser divino, un hijo de Dios, un ser humano diferente. De mujeres prietas nacen hijos güeros. De mujeres güeras nacen hijos prietos o no. Entonces, es otro ADN, es otro tipo de sangre, es otra herencia. No le hagan al cuento. Y aunque lo permita la ley, y aunque lo digan los diputados lesbianas que están ahí en el Congreso, es un crimen. Si no quieren embarazarse, pues no se embaracen, pues no se acuesten con nadie. O si lo hacen, pues usen condones cabrones para que no vengan los niños. Si no quieren, aunque tampoco está permitido, pero es preferible que usen condón a que anden abortando. Los diputados pendejos dicen que a las 12 semanas se convierten en un segundo de un producto de un feto a un niño. Ah, güey, ¿de dónde sacaron eso? Ese niño desde las 6 horas que son engendrados hasta que se mueren. Tampoco estuvo la virgen de acuerdo del divorcio. Ya tenemos 100 años de la ley que permite el divorcio. Ya tenemos, no sé, 10, 20 años que abortan millones de mujeres en México y en muchas partes del mundo y de México. Pero no deja de ser un crimen. Ni siquiera se separen, o si se separan es porque se han agarrado chingadas y es de dos males el mejor. Está bueno que se separen, que no se maten. Pero la virgen fue pobre. Nunca tuvo anillos. Fue trabajadora. No fue rencorosa cuando lo mataran a su hijo. Que les sea en Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo diciendo sobre ustedes.